Y esto le va a interesar a la judicita, porque ella varias veces nos ha dicho que entre las cosas que ella no hace con los animales es consumo de aves silvestres. ¿No es cierto? Porque hay algunas aves silvestres que uno se las puede comer, hay otros animalitos también menos raros que los comercializan, otros se los comen, pero eso está reglamentado, por si acaso, eso está reglamentado. Y hay gente que vende aves silvestres en la calle y se las traen de la selva y las tienen en unas condiciones pero atroces. Veamos la nota, porque han captado un grupo de gente que hace plata con esto, ilegalmente, de todas maneras, ¿no? 6 y 15. La Policía Nacional de Medio Ambiente realiza en operativo y detienen a David Estela Briceño, de 38 años, por posesión de especímenes de fauna silvestre. La Policía Nacional del Departamento de Protección de Fauna Silvestre, a bordo de la unidad móvil, con la participación de los representantes de la Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre, se constituyeron al distrito de San Juan de Durigancho, a fin de realizar operativo policial y el de contrarrestar delitos contra los recursos naturales. El personal PNP de esta subunidad ingresaron, con la autorización de Richard David Estela Briceño, a su domicilio ubicado en el pasaje Proyectos Especiales Manzana J. Lotes 1, encontrando en el tercer piso de su domicilio la crianza de aves domésticas. Asimismo, se halló en posesión en dicho lugar de cuatro halcones peregrinos, por lo que el personal de la Administración Técnica Forestal de Fauna Silvestre solicitaron los documentos de posesión de dichos halcones, refiriendo a la persona intervenida que no tenía ningún documento que acredite la posesión de los especímenes. Cabe mencionar que el detenido se daba a conocer a través de las redes sociales de Facebook que vendía diversas aves. Por su parte, se realizó la detención de esta persona coordinado con la Fiscalía Penal de Turno de San Juan de Lurigancho, con la única finalidad de realizar todas las diligencias de ley, así como los especímenes de fauna silvestre recuperados, fueron entregados al personal técnico especializado de Lima para su custodia, protección y posteriormente insertarlo a su hábitat natural, culminado el presente operativo. Hay que señalar que se han adoptado las medidas a fin que estas personas reciban la sanción correspondiente.